¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Sainte, sainte et éternais, que désarmée, tu es sainte. Sainte, sainte et éternais, que désarmée, tu es sainte et éternais, que désarmée, tu es sainte et éternais. Sainte, sainte et éternais, que désarmée, tu es 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 sainte et éternais, que dés ¡Gracias! 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 ¡Aclammos! ¡Alleluya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pasó la luna, y hasta el tiempo. Hoy amigó, y almerió, y como te sale, de unarika blanca. ¡Ruja! ¡Vola, Nicolás! ¡Y alpomano! ¡Gracias! 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 3 3 4 5 5 6 7 9 9 10 10 No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. La palabra de Dios es que el Espíritu puede cambiar el programa. Hay veces que nos venimos en su presencia y quedamos en nuestro lugar. Hay veces que nos venimos en su presencia, solo para lo que nos venimos, hasta que su gloria pueda descender. Y cuando nos venimos en el lugar, nosotros no nos venimos en el lugar. Nos venimos en el lugar. Y desde que nos venimos en el lugar, las cosas son las cosas que pueden hacer. Adoración. Y es un misterio que muchos van a evitar. Y es por eso que Satan ha contestado. Y es por eso que Satan ha contestado. La única cosa que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Y es por eso que los diables cherchent es la adoración. Amonimo Temer 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 Amonimo Temer